Aquí vengo entrando, aquí ya en la casa de la señora Marciana Este, vengo otra vez a visitarla Aquí estoy con la señora Marciana Buenas tardes, oiga Buenas tardes, Felipe ¿Cómo se encuentra? Pues dice que bien, ya no dio gusto porque están apoyando a mi hijo Ya de todas partes le están hablando Qué bueno que escucharon el caso de la enfermedad de mi hijo Ya, ya lo han estado apoyando Sí, ya le han estado, he recibido muchas llamadas O me están hablando para apoyarlo Pues yo le quiero agradecer a Rubí por medio de su fiesta de ella Gracias a Dios nos abrió a nosotros Que ya no veíamos cómo hacerle con mi hijo Para que nos entrevistaran Gracias a la gente, principalmente a Rubí Que es un ángel que nos puso Dios en nuestro camino Porque necesitábamos, pues queremos sacar adelante Y principalmente a Felipe y a su grupo No, no, no me agradezca Este, lo hacemos de buen corazón, verdad Y este, este, dele gracias a Dios Y a toda la gente que a través de que ellos compartieron el video Se está haciendo este, viral el video Doña Marciana Este, y ellos son los que Los que están haciendo posible todo esto Este, me comentaban hace rato Que ya le han estado hablando Muchos medios de comunicación a Marcos ¿Es cierto? Sí, sí, ya han recibido muchas llamadas Y yo también, pues aquí estoy cuidando una casa Porque ya no tenía para pagar la renta Y yo aquí estoy viendo unos animales ¿Estos animales son de usted o de quién son? No, son del dueño de la casa La casa me la emprestó en ver la situación que andaba conmigo Que ya no tenía para pagar ni la renta Yo aquí les estoy viendo Pero si estoy viendo por la casa Es el señor dueño de los animales ¿Qué le dice a toda esa gente que ya compartió su video Y que ya se está haciendo viral en las redes sociales? Ya varios artistas Como la talla Larry Hernández Ya está, este, también, este, apoyando ¿Qué, qué, qué les dice a toda la gente? Les doy las mil gracias Y que sigan apoyando a mi hijo para Para, este, para su trasplante Les doy las mil gracias Y pasaría adelante con mi hijo Y principalmente a este Felipe No, no, a mí no me... Agradezca, agradezca a la gente Y a la gente, a todo el personaje Que nos está apoyando A la gente, un ángel Que nosotros pues no encontrábamos la salida No encontrábamos la puerta A donde recurrir para Para, sí, para Pues nada, esa página A donde nos subió